¡Ahhh! ¡Saludos a todos! Mi nombre es Everardo Navarrete y les doy la bienvenida a este canal llamado ¡Que vive el mariachi! El día de hoy les hablaré de los instrumentos que componen al mariachi como lo mencioné en la cápsula pasada, existen dos tipos de mariachis en la actualidad el mariachi tradicional y el mariachi moderno El mariachi tradicional está integrado generalmente por dos violines una guitarra quinta de golpe o una vigüela un arpa o un guitarrón y en algunos conjuntos se incluyen tambora, teponashles y caracoles Puesto que el mariachi nace de la fusión de la cultura local representada por los cocas asentados en cocula y los instrumentos traídos por los españoles se puede decir que el mariachi es un resultado del mestizaje El mariachi moderno está compuesto básicamente por dos trompetas dos a seis violines guitarra española y en común con el mariachi tradicional usan vigüela y guitarrón instrumentos de los cuales te hablaré en unos momentos El mariachi moderno puede estar compuesto de cuatro a once integrantes aunque en la actualidad se han incluido diferentes tipos de instrumentos para tocar con este grupo pues se considera que es un grupo versátil La vigüela Esta fue creada a finales del siglo XVII por los cocas el grupo étnico predominante en cocula al igual que el guitarrón para sustituir al aúd y al contrabajo En cuanto a la encordadura la vigüela es igual que la guitarra solamente que sin la sexta cuerda Las cuerdas LA, RE y SOL se afinan una octava arriba con respecto a la guitarra y el SI y el MI se afinan igual La vigüela es la base rítmica del mariachi Otra particularidad de este instrumento es su parte trasera a la que se le conoce con forma de pecho de gallo Este pequeño instrumento provee ritmos excitantes y una línea armónica de acordes con rasgueados resonantes El guitarrón mexicano El guitarrón mexicano es un instrumento de cuerdas creado en México para tocar las notas más bajas de el mariachi Por su forma recuerda a la guitarra pero es más grande, ancho y con el mango proporcionalmente corto Al igual que la vigüela el guitarrón también tiene su parte trasera con la forma de pecho de gallo Usa seis cuerdas las cuales son de distinta afinación que las de la guitarra y se toca usando dos de ellas a la vez para dar más fuerza y volumen al sonido De este modo resulta tener una sola octava La afinación común es LA, RE, SOL, DO, MI y LA El guitarrón se afina una quinta abajo con respecto a las cuerdas de la guitarra Los indígenas del barrio de la Ascensión en Cocula, Jalisco empezaban a adueñarse de la música religiosa por lo cual inventaron una guitarrilla similar a la U de Europeo el cual dio origen a la vigüela que a su vez dio origen después al guitarrón La técnica de José Velasco incluye la posición de colgar el guitarrón en el hombro derecho la forma de jalar las cuerdas octavar las notas o tocarlas con doble cuerda la afinación la práctica de la digitación para el desarrollo de la velocidad claridad brillantez y sonoridad al ejecutar las melodías en el guitarrón Y esto es todo en esta cápsula Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook a que nos sigas en este canal de YouTube que le des like que le piques en la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video y así de esta manera seguir esparciendo el legado de la música del mariachi que es nuestra y pertenece a nuestro país Te agradezco por seguirnos por ver estas cápsulas y continúa esparciendo la música mexicana Esto es ¡Que vive el mariachi! ¡Que vive la lucha! ¡Feliz miedo! ¡Viva la lucha! ¡Suscríbete! ¡Viva la lucha! Gracias por ver el video.